ya hemos probado un chorro de cosas de pizzas de nieves de lo que sea y hoy toca papitas porque ustedes lo pidieron muchas gracias por todos los comentarios y yo la neta estoy muy emocionado de estas papitas porque solamente he probado dos de estas y pues saben muy parecidas o habrá una que sabe más rica el primero sabritas estas son las que he probado mire son clásica la presentación está bonita tienen dice sabritas así como 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 si fuera leyes tiene una papita rebanada está curada de presentación le está normal le damos un 4 pero el sabor tenemos que oler esto es que tenemos que olerlo porque es parte del sabor es uno de los sentidos del sabor no porque todas las papitas al principio huelen como a pedo vamos a ver qué tan bonitas están ya la califique de 4 pero no te claves sabritas ustedes lo acaban de ver no hay ni una quebrada bueno tal vez aquí está pero vean la mayoría están enteras así que al 4 de presentación de la envoltura le voy a añadir 1.5 porque está increíble 4.5 sí sí todo bonito todo bien pero el sabor el sabor o sea es como vamos a ver no sé por qué se me hacen muy saladas pero normalmente todas estas papas son muy saladas se siente mucho la sala y espero que no todos estén así de saladas porque tengo mi agüita porque creo que va a ser mucha sal para el día de hoy esto va a estar difícil basta de bien obviamente están saladas pero están ricas tiene buen sabor de papitas así que de sabor es que es lo normal saben a papitas 4.5 estamos empezando con números muy altos jamás hemos empezado ahora de precios un poquito complicado porque no todas pesan igual pero estas por cada 100 gramos te viene saliendo 21 76 pesos está bien 100 gramos de papitas por 21 pesos está bien give it to me i like it se me hace normal así que le vamos a dar un 3 chips de barcel ahora esta marca ya la he probado también está muy rico estas todas las papas tan ricas porque señor ahora de presentación vean el diseño gráfico tiene el logo de barcel bien bonito ahí y luego dice chips bien curada vean esto las chips están en una una un saquito de como que de yute eso cosa wow wow no huele a nada vamos a ver qué tan bonita acércate acércate vamos a ver el detalle o están están más morenitas y como que están un poquito más quebradas por ejemplo vean es como que lo que te sale abajo de la freidora así ya al último pues a eso parece y suenan así como más gruesas sillas o sea no se ven malas o sea pero están más bonitas las abritas así que le damos un 3.8 vamos a ver vamos a ver vamos a ver a qué saben se agarra una escuchen si las abritas están vamos a decir un 5 de crujientes estas están un 85 están súper crujientes yo creo que yo creo que si las masticas más te puedes enterrar esto en la silla y te llevan al hospital pero fíjense el sabor sabe a sabe a papa o sea así sabe a papa el otro sabía sal este no está tan salada de hecho parece que le falta sal no no le falta sal está perfecto no está muy bueno saben a papi se siente la papa está rica la papa de sabor y no probar los demás 4.9 es que yo ya estoy acostumbrado a comer papitas y digo bueno 4.5 porque eso deben saber pero esto sabe demasiado rico le tenemos que dar ese punto 1 o sea de 4.9 a 5 la neta están bien ricas puedes seguir comiendo y comiendo no están saladas y para los que están diciendo ay usted están patrocinando nadie me está patrocinando y pues de precio cuesta 23 23 47 por cada 100 gramos o sea son como unos 2 pesos más que las abritas prefiero mil veces comprar esto que las abritas no manches pues le doy un 5 papitas bits de oxxo yo no sabía que oxxo tenía sus propias papitas y vean tienen el mismo yute o parecido que las chips tiembla barcel tiembla yo creo porque dice estilo casero yo creo que por eso porque las papitas de barcel esas chips parecen caseras pero ya dice sal de mar o sea no entiendo no entiendo que no todas las sales del mar sal de betabel sal de alberca sal sal de de tina sal de sudor déjame saber cuál es tu sal favor no ya sé que algunos lagos tienen sal pues vamos a vamos a probar de presentación se ve bonito se ve bonito pero estarán bonitas oh huelen muy parecidas a las chips de barcel no te claves estoy nervioso vamos a sacarlas oh oh también están morenitas pero fíjense hoy que es eso salió una papa pintada de shrek y yo aquí perdiendo el tiempo gané es una combinación de ambas como de ley porque están grandes y también de chips porque están un poquito durías y tienen ese tamaño como de las chips de barcel escuchen escuchen están igual de duritas que las chips no están tan saladas tampoco no manches oxxo te estás poniendo las pilas verdad no puedo diferenciar entre las chips y las de oxxo ok tengo que probar las chips porque saben muy similares no 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 estos saben mucho mejor oxxo casi vato casi casi saben a sabritas o sea que no están malas saben a sabritas pero más crujientes a eso saben y menos sal no manches no me están patrocinando les estoy diciendo la verdad en cualquier punto de este vídeo si no me crees va vayan y compren y háganlo ustedes mismos de presentación o sea esta chafa que te que te bajen más o menos del estilo o sea del yute y todo eso te pasaste de lanza o sea no porque estás imitando y luego no hay consistencia miren una papota grandota y luego una papita y también está shrek 3 de presentación le pongo un un 3.3 de sabor le doy un 13 está normal no no tiene nada como y de precio estas papitas cuestan 21 con 10 o sea por cada 100 gramos o sea son son 66 pesos menos que las sabritas pero saben mucho mejor que las sabritas y que le damos un 4 7 select de 7-eleven igual estas jamás las he probado no sabía que 7-eleven hacía sus propias creo que me está haciendo afecto toda la sal este también tiene una envoltura muy genérica como las sabritas pues se ven ahí o sea como que no le metieron tantas ganas dato curioso dice original papas fritas saladas ya nos están advirtiendo que están saladas así que si están bien saladas pues gracias por avisarme porque no las voy a comprar pero estarán saladas de presentación de esto está 23 no me no me quiero comprar pero de bonitas vamos a ver están bien quebradas chécate están súper quebradísimas eso sí sabritas mis respetos la meta no sé cómo la hacen para que estén tan perfecta 7-eleven lo siento vean eso o sea parece que te pisotearon el alma de presentación le doy un 2 es un 2 están tan feitas pero el sabor el sabor vamos a ver qué tan rica está en la del 7-eleven están menos saladas que las sabritas pero tienen textura de sabritas oh my god no creí que iba a decir eso de sabor yo prefiero estas que las sabritas no no puede ser no puede ser o sea son parecidas de las sabritas pero y con menos sal no están tan crujientes porque como que se desbaratan fácilmente pero el sabor está muy rico le doy un 4.1 no te claves no te claves jamás había imaginado que iban a saber bueno estas cosas y se ven fea mi respeto 7-eleven wow y de precio por cada 100 gramos esta cosa cuesta 21 17 o sea son como unos 59 centavos menos que las sabritas yo prefiero estas que las a híjoles no no puedo decir ahorita si están viendo esto patrocín entonces como está entre de sabor no no le llegan las chips pero están mejores que las sabritas le damos un 3.5 y por último las famosas pringos la verdad no hay papitas tan originales y tan especiales como las pringos vean es este empaquetado está bien curada es único quien pone sus papitas en un cilindro lo vean otro logo ahí y luego se le abre vamos a oler vamos a oler esto vamos a leer ay se me hizo agua la boca es que son pringos vamos a ver si todas están enteritas oh oh todas están enteras 1.0 family de presentación no no cabe duda que el empaquetado y las papitas están bellísimas le doy un 5 saben que o sea estoy recordando que califique 4.5 sabritas y por 5 puntos más este o sea este debería ser un 10 de 5 o sea tan hermoso que está pero de sabor tengo muchos años sin probar o volver a probar estas papitas no sé no recuerdo o sea vamos a ver family fueron diseñadas para que quepan en tu lengua miren es el sabor de pringos híjole no puedo ok miren esto está hecho de de papas molidas como puré de papa o sea estas rebanadas no son de una papa así sino que es como papa en polvo y las hacen pringos no saben a papas fritas normales saben a pringos es otro es otro nivel o sea no podemos compararlo pero pero es lo mismo si me entienden está difícil es si sabe como que si tuviera un tipo de harina o almidón ingredientes papas deshidratadas que les dije aceite de algodón aceite de algodón que agarran unas camisetas y las exprimen hasta que salga aceite almidón de maíz a por eso sabe como harina más o menos harina de maíz amarillo o sea tiene dos tipos de harina de maíz harina de arroz por eso y pues de sabor es que son únicas no es que la neta híjole y no están tan saladas no manches también buenas le tengo que dar un 5 no puedo pagar de comer son adictivas de precio estas cuestan 29 pesos 29.8 pesos casi 30 pesos por 100 gramos de papitas son exactamente unos 6 pesos más que las chips de barcel o sea el precio no está nada mal yo si pagaría unos 6 pesos extra por aunque es menos cantidad pero pues si está carito o sea no manches es difícil calificarlo pero si son miren son poquitas papitas yo creo que yo me puedo acabar un cilindro de estos entonces si está carito así que le vamos a tener que dar un un 3 y pues el ganador considerando presentación sabor y costo es chips de barcel con 4.5 y las peores 7 select del 7-eleven con 3.2 pero si tú dices cosi pero yo no más quiero saber el sabor no me importa que tú puedas estar bueno si el puro sabor ganan pringles con 5 puntos un aplauso por favor y de puro sabor las más malas son las beats de oxxo con un 3 o sea no están malas pero están equis déjame saber que otras cosas podemos calificar y tanto en la cultura junkie